Dato del día, casi dos millones de desempleados en nuestro país superan los 45 años y son el colectivo con mayor número de parados de larga duración según la fundación ADECO. Y no nos lo tienen fácil, desde luego que no, no vamos a negar la evidencia, han sido protagonistas de eres y despidos justo a una edad en la que las cargas familiares y las hipotecas pues están a la orden del día, un palo en toda regla. Pero bueno, fuera desánimo que hoy nos agarramos como un clavo ardiendo al lema tu edad es un tesoro, elegido por los expertos de ADECO para echarles una mano. Son 10 claves que van a ayudar a encontrar trabajo cuando se peinan canas. La primera, reciclarse. Conocer las nuevas necesidades del mercado y adaptarse a ellas cuanto antes. Segunda clave, el currículum, dos folios como máximo. Vale, que no caben toda nuestra experiencia laboral, es verdad. Solo ponemos la más significativa comenzando siempre por la más reciente. Todo bien enriquecido con la tercera clave. Sí, que destaquen y mucho los logros, los ascensos y éxitos, especialmente si hemos estado muchos años en la misma empresa. Cuarta clave, que le suena, seguro. Sí, porque es como un mantra laboral. Adaptar el currículum a cada oferta. El mismo para todas no vale. Y quinto consejo, el empleo navega por internet. Sí, y para pescarlo no queda otra que aprender a navegar y manejar el correo electrónico. Si la cosa está controlada, sexto consejo. Tardaremos cero coma en abrirnos perfil en las redes sociales. Será nuestro escaparate y haremos contactos a velocidad de vértigo. Eso es así, así que vamos con la séptima clave. Menudo quebradero de cabeza, la edad. Bueno, pues, señoras y señores, nada de ocultar nuestra edad, sino todo lo contrario. No, señoras y señores, hay que sentirse orgullosos de tenerla porque significa experiencia y madurez. Así de claro. La edad siempre suma. Tenemos que estar convencidos para que la empresa también lo crea. Y si no está ciega, lo verá, seguro. Vamos con el octavo consejo. Un voluntariado estando en el paro es una idea diez. Claro, nos va a ayudar a mantenernos activos y además a conocer a gente y a evitar espacios en blanco en el currículum. Y vamos terminando. Sí, con el consejo número nueve quizás el más difícil de cumplir. Sí, ya sabemos que cuesta, pero hay que ser optimista, aprender de los errores y no cejar en la búsqueda porque el empleo tiene que acabar llegando. Por supuesto que sí. Nosotros desde luego estamos convencidos y sepan que no están solos. La clave diez es buscar apoyo en las instituciones que ofrecen orientación laboral y, por supuesto, en nosotros cada mañanita que para eso estamos. De momento aquí llegan las primeras ofertas de empleo y quién sabe, a lo mejor alguna lleva su nombre. Ojalá. Suerte. De momento aquí llegan las primeras de empleo y quién sabe, a lo mejor alguna lleva su nombre.